Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo video en TecnoRed. Hoy les traigo un video corto donde les muestro como instalar los cables Custom o Sleaving para mejorar la apariencia de nuestra PC Gaming, reemplazando visualmente los cables que vienen de serie en nuestra fuente de poder por cables Custom, dando así un aspecto más personalizado, organizado y sobre todo limpio, mejorando en general la apariencia de nuestra setup. Sin más preámbulos, empecemos después de la intro. Comencemos primero indicando que son los cables Sleaving. Estos son los mismos cables que se conectan a la fuente de poder y sirven para alimentar a nuestros componentes de nuestra PC, como por ejemplo la placa, la CPU y la gráfica, con la diferencia claro que su apariencia es distinta respecto a los cables que vienen de serie en nuestra fuente de poder, ya que tiene un aspecto mucho más personalizado y organizado como se puede apreciar. Ahora, existen dos formas de hacer Sleaving en nuestra PC. Una es sustituir los cables modulares que vienen por defecto en nuestra fuente de alimentación. Para hacer esto necesitamos los conectores exactos del modelo de nuestra fuente, ya que si conectamos otro podría no funcionar correctamente. Esto sería la forma más customizada y compleja de hacerlo. Y la otra opción que es precisamente la que les mostraré en este video es usando cables extensores personalizados como el que tengo aquí, los cuales permiten conectarse a los cables de nuestra fuente. De esta forma seguiremos usando los mismos cables que vienen por defecto en la fuente de alimentación, pero lo que se mostrará será los cables Sleaving, siendo este un procedimiento mucho más sencillo y práctico, pero con el inconveniente de que ahora el cable será mucho más largo y deberemos de tener suficiente espacio para poder ocultarlo en la parte trasera de nuestro gabinete. Aclaro que el resultado de cualquiera de las dos formas se verán igual de bien, ya que viéndolo desde la parte principal no existe diferencia. Bien, como pueden apreciar acá tengo mi PC, el cual actualmente tiene los cables estándar o convencionales que vienen directo desde la fuente de poder. Estos estéticamente no se ven tan bien y creo que no le da el aspecto que deseo lograr en mi setup. Por esta razón es que decidí comprar estos cables personalizados en Amazon, los cuales vienen en distintas presentaciones de colores, en mi caso como pueden apreciar compré en blanco y dentro de la caja nos incluyen distintos tipos de cables compatibles a los que conectan nuestra fuente de alimentación. Entre ellos el cable ATX para la Mayboard, cable para alimentar la CPU y dos cables PSI Express para alimentar la gráfica, por lo que si en caso tienes una gráfica que requiera 3 conectores como la 3080 o 3090, deberás comprar otro pack de cables para poder completarlo. Además como se aprecia nos incluye los peines para poder ordenar los cables al momento de instalarlo. Les estaré dejando el link del producto en la descripción por si desean revisarlo. En mi caso instalaré los cables blancos para lograr que resalten dentro de mi configuración y además porque combina con esta RTX 3080 en color blanco que tengo ahora mismo. Como se aprecia los cables de la fuente que más se resaltan en mi PC son el que alimenta a la placa base, que es el que está aquí. El cable que alimenta al procesador en mi caso casi no se nota por el radiador y los ventiladores de la refrigeración líquida. Sin embargo lo que más resalta son los cables que alimentan a la gráfica, que como pueden apreciar en mi caso tengo 3 cables de 8 pines conectadas a la ASUS ROG STREET 3080 y como pueden notar no se ve tan bien como tengo gestionado ahora mismo los cables pero es lo mejor que he podido lograr. Por esta razón decidí comprar los extensores. Bien, ahora les muestro el proceso de instalación. Para instalarlo es sencillo, lo primero que recomiendo antes de conectarlo es ordenar los cables que irán en nuestros componentes para que se vean alineados y sea fácil moldearlo. Para eso usamos los peines que nos incluyen en la caja y nos permite distribuir y separar los cables. Una vez ordenados los diferentes tipos de cables que vamos a utilizar, en mi caso uno para la placa base, tres cables PSI para la gráfica y dos cables para la CPU, que al final decidí no utilizarlo porque no se notarán. Bien, una vez ordenado lo que queda ahora es conectarlo a los cables que vienen de nuestra fuente, en este caso conecto primero el de la placa base, seguidamente hago lo mismo con los cables de la gráfica, en este caso tres cables del tipo PSI Express. Aquí tengo que recordarles que estamos añadiendo estos extensores personalizados a los cables existentes de nuestra fuente de poder, por lo que ahora obviamente serán mucho más largos. Hay que tenerlo en cuenta, por si tienes un gabinete un poco pequeño, puede que se te complique cerrarlo con tanto cable, así que te tocará ordenarlo bastante bien. En mi caso quedó de esta manera en la parte trasera de mi gabinete. Sé que no es la mejor gestión de cables, pero es lo mejor que pude lograr por el espacio y no me preocupa tanto porque esta parte no se ve. Sin embargo lo más importante que es la parte delantera quedó de esta manera. Para mi gusto se ve ahora mucho mejor ya que se nota más ordenado y sobre todo da una apariencia mucho más limpia, que es lo que quería lograr en mi setup, haciendo un contraste entre negro y blanco. Como dije anteriormente les estaré dejando el link del producto en la descripción por si desean revisarlo. Hasta aquí el video, espero que haya sido de su agrado. Si tienen dudas déjenmelo saber en los comentarios, apóyame con tu like y si te gusta el contenido te invito a suscribirte. Nos vemos en el siguiente video.